Enseñame a vivir Enseñame a vivir Nacho, hay un montón de gente abajo nos está esperando ¿Qué me importa la gente, Asaí? Contestame No quiero que pasemos vergüenza No, no te quiero hacer esto, Nacho Me parece que no es justo Pero dejá de pensar en mí, pensá un poco en vos Te das cuenta que estás equivocada Lo importante es otra cosa No, pero no puedo, no puedo Decime la verdad, mirame a los ojos ¿Vos estás enamorada de Lucas? Asaí, decime la verdad ¿Vos estás enamorada de Lucas, sí o no? Escuchame, estar enamorado es lo más lindo que hay en el mundo ¿Te das cuenta? Y sos la mujer más maravillosa que vi en mi vida Y no voy a conocer a nadie mejor que vos Pero si vos estás enamorada de otro tipo Yo no puedo estar con vos, ¿entendés? Yo quiero que vos seas feliz Y si estás conmigo no vas a terminar de ser feliz del todo, ¿entendés? Sí, pero yo también creo que vos seas feliz Andás ahí ¿A dónde? Andá a buscarlo y decirle cuánto lo amás Ay, no, yo... Yo quiero que seas feliz Por favor, no entiendo que hablan tanto estos chicos, por Dios ¿Pero qué pasa que esta chiquita no baja? Ya se está retrasando demasiado Es que están enamorados, son unos tortolitos encerrados en su cuarto ¿Por qué no subís pomona y los apurazos? No, de ninguna manera No, yo no voy a subir Mejor me voy a tomar mis flores de Bach Porque estoy empezando a ponerme un poquito nerviosa Una nerviosa, bueno... Ay, Azahí, qué linda que... Perdón, ya sé que esto no es de una señorita bien que vino de París Pero bueno, hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo Y como soy la mona cumbiancha ¡Chupate esta mandarina! Tengo un buen presentimiento con esta reunión ¿Y por qué? Porque sí, muchas entradas y salidas Todos están preocupados Algo pasa Mirá que sos pájaros de mal agüero, Gose No A vos no te cambia nadie, Emilia No, no es así, Benítez, no Yo la conozco a Azahí Y yo sé que algo le pasa Al final tiene razón Pomona Cuando dice que no deberían comprometerse Que Nachito no es el amor de su vida ¿Pero quién piensa en el amor de su vida? Estamos hablando de un muchacho para pasar un buen momento Unos buenos ratos Nada más, Emilia Tiene 21 años el simio ¿Pero qué decís, Benítez? Dejá de decirle simio, por favor Yo te estoy diciendo que los chicos se comprometen para después casarse Nachito me lo dijo Y me dijo que simio Todo lo que te dicen vas a hacer caso vos, Emilia Por favor No seas quédula, ¿querés? Está bien No me digas que después no te avisé, ¿eh? Yo te digo Además otra cosa Desapareció el anillo Esa es una señal Una señal muy fuerte ¿Ah, sí? ¿Una señal de qué? Del destino Que está diciendo No No se comprometan Ah, mirá ¿Por qué? Mirá ¡Ah! En la mano del hombre el destino Yo lo encontré Lo sabía, Benítez Lo sabía Vos no cambiaste en nada Seguís siendo el mismo ¿Pero sabés lo que tenemos que trabajar para comprar un anillo? Hacés 15 años, Emilia ¿Pero vos estás insinuando que te lo pensás quedar? Obvio Mirá Ya mismo lo vas a devolver Si no, yo te denuncio a la policía No se puede creer que Asaí te haya golpeado de esa manera Mirá, Jorge, no lo podés creer No la defiendas más Mirá como me dejó No se merece que la defienda No, no, no me estoy defendiendo Digo que es raro nada más ¡Raro no es! Es una infeliz del demonio Y es una impresentable Y por más que se vaya a París Es una impresentable igual No lo hable así de Asaí, por favor, señora ¿Qué te metés, Pomona? ¿Qué te metés? Por favor Tratá de calmarte, ¿querés? ¿Alguien me puede explicar realmente ¿Qué está pasando acá? Yo no les puedo explicar lo que está pasando ¡Gracias! 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 Asaí y yo Finalmente no nos vamos a comprometer ¿Cómo que no va a haber compromiso? ¡Yo sabía! ¿Por qué no? ¿Pero que se pelearon, Nachito? No, no, Pomona Asaí y yo jamás nos podríamos pelear Pero entonces contanos ¿Qué pasó, Nacho? Para que dos personas estén juntas Se tienen que amar de igual manera, ¿no? Y eso en este caso no sucede ¿Lo había dicho yo? ¿Esto, me parece? ¿Te podés mantener callada, Luján? Bueno, estaba simplemente Hacelo por mí y por Asaí Aunque sea por esta vez Lo decidimos entre los dos Ninguno está ofendido Ni nos peleamos Al contrario Nos queremos más que nunca Pero nos parece que Va a ser lo mejor para todos Esto es tan emocionante Me parece que me voy a poner a llorar Sos una buena persona, vos Seguro que vas a encontrar La mujer que te quiera Mucho Como te mereces Ahora yo digo, ¿no? Yo seré un toque colgada Despistada No sé, estilada Bueno, es que soy rubia, ¿no? No, no soy rubia, Chips ¿No? No, yo soy rubia ¿Cómo? ¿No? Bueno, no importa Pero, viste, yo tenía razón ¿Con? La de la señal ¿Qué, hay wifi acá? ¿Qué? ¿Wifi? No, 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 digo lo del anillo, viste Eso que no se tenía que comprometer Que significaba algo ¿No? ¿Te parece? Ey ¿Te estoy hablando? Ché, ¿sabés qué? Nunca me había fijado, ¿eh? Pero está lindo, Nachito, ¿no? ¿Viste los ojos que tiene? Ay, sí, ¿no? Ay, sí Como que esos labios carnosos que tiene Parece que te están metiendo a gritos ¡Bésame! ¡Bésame! Sí, sí, viste Con esos pelos, esos rizos, esos rulos así al viento Con el sol que le dan las pecas Sí, el mar Ah, está bonito, ¿no? Ay, está fuerte, sí ¡Lucas! ¡Soy Azahí! ¡Lucas, aténme! Hola, Lucas, soy Azahí Estoy acá a la puerta de tu casa ¡Aténdeme! Porque quiero decirte que leí el cuaderno de notas que me lo dio Cristóbal Y que... Y que te quiero pedir perdón, Lucas, por no crearte Porque yo también te amo Y te enseñé un montón Y te amo con toda mi alma Y yo estaré todo el día con vos Ay, mis chiquitas adoradas Qué feo nombre que tienen Pero no se preocupen Porque ahora mami les va a poner uno muy bonito Blanca, celeste y rosa Ay, Brasil, les quedo adorables Bueno, ahora vamos a dormir Tranquilitas Y acá está mami para cuidarlas Escuchemos el silencio Ay, Rita, qué divina que sos ¿Cómo hiciste para calmarlas así? Ya están casi dormiditas con esos ojos cerrados Y aprovechó horas de comer No, no las toquen No, que no se preocupen Porque las acabo de cambiar Y les acabo de dar la mamadera Entonces no hace falta que ustedes se preocupen Tienen que hacer nada Está bueno Bueno, Dios te bendiga Bueno, les dejo ando a la casa Que disfruten Gracias, Rita Gracias Buenas noches Que descansen Ay, Dios mío ¿Sabés a partir de hoy ¿Cuál es mi planta preferida? ¿Cuál? La Santa Rita No, es que esta mujer es una genia No sé cómo hace para dormirlas así Un golazo de recontratarla Viste las manos que tiene con las estrellizas Las calma, las alimenta Ay, Dios mío Si algún día amaba con irse Te juro soy capaz de ir arrodillada Hasta Brasil Con tal de que vuelva Yo te llevo a cocachar Sí ¿Qué es lo que me dicen Roy Chipsy? ¿Qué dicen? Que Rita les habla mal de nosotros A las trillizas Sí, que como que les hace la cabeza Y que Sí, a las bebés Y que es remala Y que quiere ocupar mi lugar de madre Y que se las quiere llevar ¿Cuál qué? Eso sabés de que es de celosas que son Porque son las madrinas Y no saben cambiar ningún pañal Vos viste que cuando se acercan las dos Las trillizas empiezan a llorar inmediatamente Desesperadas Las venían La otra con los labios así No, pobrecita Y yo también me asusto Y sí A ver, vamos a darles un besito Besito de la noche Chao Chao Emi O Aman Chao Cualquiera que sea No, no, no Acá está Somos papá y mamá No me sé Papá y mamá Tranquila Papá y mamá Somos No, no, no Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila ¿Por qué se asustan con nosotros? Somos nosotros, mi amor Tranquila Acá está Lita Acá está Lita para cuidarla Ay, Lita No les hicimos nada Te juro que no les hicimos nada Sí, te juro que no hicimos nada No sé si se pusieron a llorar así Llega nada Les pido un favor Me dan un minuto A solas con las tres Vamos, vamos Todo tuyo Chao Urbita Chao Chao No se preocupen chicas Que acá está mami para cuidarla Qué divino estuviste, Nachita De verdad Tuviste un acto de grandeza Tan increíble Que realmente me emocionaste tanto No me digas eso, Emilia Que para mí fue muy difícil De verdad Me imagino Pero sé que Azaí se lo merece Ella necesita estar con quien realmente ama ¿No? Sí, claro que sí Claro que sí Ella es tan buena Tiene un corazón tan noble Pero me da pena por vos Por los dos Hacer una parejita tan linda Sí, Emilia Ya lo sé Pero no funcionó No sé Ahora tengo que dejar Que el tiempo pase un poco Y que todo se tranquilice, ¿no? Claro, claro que sí Bueno, igual no te pongas triste Que me vas a venir a visitar, ¿no? ¿A dónde? A Francia Pero claro, Emilia Si yo tengo una casa enorme Vos decís que serías capaz de invitar Emilia, por favor Te mando el pasaje Ay, me muero ¿Vas a venir a visitarme? Ay, pero sí Claro que sí Ay, me muero Ay, mí que tenés un corazón enorme No me canso de decírtelo Qué bueno Oh, niño Ignacio Bueno, sí, niño Ignacio Bien, bien Yo... Decirlo Sí, no, que yo quería... ¿Todo bien? Sí, sí, sí Decirle Sí, a ver Quería devolverle el anillo que yo encontré No vaya a creer que lo robé, por favor No, no Bueno, lo encontré en un momento Que había tanta gente ahí haciendo escándalo Me pareció, bueno Encontrar el momento adecuado para devolvérselo Este es el momento, Benítez Este es el momento adecuado para devolvérselo Vamos, devolvérselo de una vez Sí, sí, niño Sí, va así Todo suyo Bueno, gracias ¿Sabes qué, Benítez? Yo no lo voy a usar Así que se lo puede quedar Estoy seguro que va a encontrar Una persona adecuada para dárselo Si usted lo dice, niño Sí, sí, se lo puede quedar Ay, lo ves Tiene un corazón tan grande Que no me canso de decírtelo realmente Bueno, Emilia Yo me voy yendo Y de verdad la espero en Francia ¿En serio? Ay, bueno Ay, bueno, está bien No sé cómo vos digas Bueno Hasta luego Adiós, niña Vos también cuídate Cuídate mucho No, lo ves, Tania Yo también Chao Divina Cómo se nota que le sobra la guita, ¿eh? Mirá, yo voy a buscar la persona adecuada Para darle este anillo Pero, por favor Yo con lo que vale este anillo Me compro un auto, Emilia Por supuesto, Benítez Viniendo de vos ¿Qué otra cosa podías hacer, no? ¿Te gustaría? Pero, ¿qué decís, Benítez? Yo jamás podría tener un anillo así Jamás Sí, bueno, pero Nunca se sabe ¿Quién te dice? Ay, Benítez ¿Estás hablando en serio? Por supuesto que habla en serio ¿Para qué mujer va a hacer este anillo Si no es para vos? A la mujer que yo quiero Con todo mi corazón Aunque a veces no No lo pueda demostrar Por una cosa, por otra En esta casa Las fiestas Siempre salen mal ¿Eh? Doctor Farsa Si busca comida Hay una bandeja Con sanguchitos En la heladera Por eso siempre Me quedaré en esta casa Pero vas ahí ¿Qué hacés, mi amor? ¿Dónde te habías metido, chiquita? Ay, Pomo Fue un día muy largo Muy largo Bueno, contame No, que estoy mal, Pomo Te he hecho un trapito Más que nunca, ¿eh? Bueno, Puchunguita Yo te voy a ayudar Es que no se coma, ¿eh? No, no se trata No, no se trata No, 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 no Estamos preocupadas por vos No, no, no No tenés nada que explicar No, sí tengo que explicar No, no, de verdad No, a mí no me tenés que explicar nada Pero a los chicos que están allá Si algo les tenés que decir Vení conmigo Ay, bueno No, quería pedirles disculpas a todos Por el momento que les hice pasar Y también por esperar tanto tiempo Pero... Bueno, no, quiero decirles que No, no hay nada que festejar ¿Por qué no? ¡Lucas! ¿Qué haces acá, ¿no? Porque te pierdo... Ya sé, ya sé todo Vine porque seguí mi corazón Y sé que no me equivoqué Ay, yo tampoco me equivoqué Hola, Farsi ¿Cómo le va? Triunfó el amor ¿Eh? Como en las novelas Sí, pero... ¿Qué? Ahí están, Benítez y Emilia Me juntaron, pusieron un bolero Están bailando, festejando Usted es estúpido realmente De segundo nombre No, realmente Usted es un infeliz ¿Usted supone que a mí me interesa? ¿A dónde se están revolcando Benítez y Emilia? Los mucamos con las cosas que están pasando en esta casa Lucas y Azaí reconciliándose juntos ¿Sabe que eso a mí me pone la vena así? Bueno, ¿y a mí qué me importa si se pone la vena así? ¿Y a mí qué me importa si el monito y Azaí se están reconciliando? Realmente ¿Cómo? ¿Por qué me habla así, sentado, comiendo, como... Más respeto hacia mí, ¿eh? ¿Sabe qué? Usted se merecía quedarse sola Farsa, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que usted se merecía quedarse sola Me baja el tono primero Estaba más loca que un plumero usted Farsa Nosotros somos un equipo Somos una logia Pero el único técnico pidió el cambio, señorita Mire Los chicos y los borratos Decimos la verdad O sea, no me abandonen Vengo acá a charlar con usted Y me dicen que soy una loca Abre que se ve que está despechugada Ah, bueno, entendí Así que soy una loca Bien Ahora van a ver lo que esta loca es capaz de hacer ¿Te acertaron ya? Está De Sí No, muy chiquitito esto Necesito algo con más personalidad Este Es perfecto Ahora van a conocer lo que María Luján es capaz de hacer Muchas gracias por haber venido Y disculpen los inconvenientes Esto estuvo muy movidito Gracias por todo Ay, ya estoy muerta Yo también Vamos a descansar arriba ¡Qué noche! Ay, qué noche Ay, no puedo creer que esté con vos, Lucas Yo tampoco No te volvés a Francia, ¿no? No, nunca más me vuelvo Bueno, no sé si venís conmigo Si me voy al fin del mundo Bueno, entonces no nos separamos nunca más No, y cualquiera que quiera separarnos Te juro que lo mato a piña Nadie nos va a separar Y nadie nos va a hacer daño Quedá tranquila Hermosa, te quiero decir algo ¿Qué? No sé, a lo mejor es demasiado pronto ¿Qué? Pará, déjame que tome un poco Ay, qué linda es la flor, es chorre Ay, Luján Andate que ya sabés lo que puedo hacer Necesito bastante, ¿eh? No le hago, no basta ¿Te suena? Es como grita esta chica, es una bruta Sos una bruta salga Luján, trastala bien Es que no tengo ganas Tengo ganas de discutir con ella Si es que puede articular tres palabras seguidas ¿Te lo digo en serio? No, 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 no Por favor, trastala bien Es verdad, es verdad, es verdad Soy bruta, soy bruta, soy salvaje Pero tengo algo que vos no tenés Y es corazón Y por más que viajes a todos los mejores lugares del mundo Y vayas a todos los lugares de escuelas mejores del mundo Para estudiar Eso no lo vas a conseguir, ¿sabés? Vos tenés corazón No lo vas a tener ¡No! Luján, sueltala, sueltala Sueltala Vení, Cristóbal, ayúdame ¿Qué es eso? Pará ¡Soltame! ¿Lomás lo empezó a volver? ¡Soltame! ¡Soltame! Quedate quieta ¡Soltame! ¡Soltame! Quedate quieta Quieta, quieta ahí Quieta ahí Quieta ahí, apurate, Cristóbal Quedate quieta ¿Qué hacen esos enfermeros que están ahí? Ah, vinieron por Luján, la van a internar Ah, ¿te dije o no te dije? Que esa piba tenía un piante particular Sí, sí, peligrosa ¡Qué peligro! Ay, te juro, encima cerca de las trillizas me muero No, no, no quiero que estén nunca más cerca de ellas Vos tranquila que ya se las llevan La van a internar y ahí estará un tiempito Sí, por favor, lo antes posible No Otra vez a los quiero no No me van a llevar No ¿Escuchaste eso? No, ¿qué? ¿Qué? La voz de Rita ¿Rita? Rita debe estar... ¿En el patio? ¿En el patio? Te juro ¿Por ahí se ha perdido? ¿Se habrá perdido? No, claro, por acá se habrá... Rita Rita Rita, Rita Acá no está, Rina ¿Estás segura que escuchaste? Te juro, o sea, hubiese jurado Bajo juramento Que era la voz de Rita Te juro Yo no escuché nada Qué locura Bueno, ¿seguimos ayunando? Bueno Ay, mi criaturita preciosa Tan linda Tan hermosa que están Las tres Estoy tan, pero tan feliz Sí, estoy tan feliz Porque son hermosas estas criaturitas Y porque Claudio está feliz con Cristobalito Benítez está cambiado Sí, parece otro Está atento Todo un caballero Mi amor Sí ¿Qué más le puedo pedir a la vida, eh? ¿Qué más? Ah, Emilia Sí No sabía que usted estaba acá Sí, estoy acá Estoy atendiendo a estas criaturitas ¿No? Son preciosas Muy lindas Sí, sí Bueno, así que estoy acá Así que no te preocupes Estoy yo con ellas No, no, no Porque a mí me contrataron Para que yo las cuide a las nenas Y eso es lo que debo hacer, sí Claro, está bien Pero ahora estoy yo ¿Eh? Y que son mis nietitas Y para mí es un placer No, pero no todo es un placer ¿No? Justamente ahora la tengo que cambiar Ah, no, no, no Ya cambio una Me faltan las otras dos Las cambio yo Eh, vos andá Andá a descansar Sí, eso es lo que quiere Emilia Pero ame un favor ¿Qué le parece si las cambiamos juntas? Vamos a hacer más rápido ¿Me trae las toallitas húmedas del baño? Ah, bueno, sí Porque yo siempre me olvido las toallitas Es una cosa que no Bueno, yo te las traigo Ay, son divinas, divinas Ya vengo, ya vengo Ay, qué siento que hay un cerro solo Ay, ¿me abrís que tengo las toallitas? ¿Cómo molestaba esa mujer? No a mis tesoros Pero no se preocupen Porque está acá mami Que vino a cuidarlas Y ahora Vas a estar recuperada, querida Bueno, bueno, tranquila, tranquila, mala Porque, bueno, el sanatorio donde va Es uno de los mejores del país Los médicos son muy competentes Así que va a estar a gusto No, no, no Bueno, si ella se comporta como debe Y no se quiere convertir en la loca de los cuchillos Tal vez en unos añitos pueda estar afuera No, no le hagas caso porque es muy exagerada A ella, no, en poco tiempo vas a estar con nosotros otra vez Vas a ver, sos una buena persona Solo necesitas contención psicológica Nada más Mira vos, qué romántica La parejita de tortolitos Finalmente juntos Disfruten, disfruten un montón ahora Porque después van a sufrir La van a pasar mal Y van a sufrir como Como sufrimos todos, en definitiva Y yo voy a salir Así que espérenme Porque voy a salir Y vamos a estar juntos Hasta que la muerte nos separe Vamos Vamos, vamos Vamos, chau Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!